Bueno, bueno, te haré un poco de gas, ¿no? ¿Mejor? ¿Se ha subido ya este circuito o no? Es la primera vez, he visto muchos onboards Está bien Lo que pasa que ahora los neumáticos son de calle Ya, sin goma, sin goma Qué guapas estas puertas No, no, pues aparte aquí no ves nada, dice, ¿dónde vas, dónde vas? Y el coche va bien, ¿eh? Va muy bien, el coche va muy bien Aparte, ¿ves aquí la curva lenta? Sí, sí, sí Es lo que interesa para la calle Sí, sí Sale muy bien, sale muy bien Sí, sí, sí La goma, la rotamos, ¿o que? La goma rotamos ¡Qué, qué, 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 qué papá Que pisa hasta el cabo Sí, sí, sí ¿Y los frenos aguantan? Los frenos aguantan bastantes vueltas, ¿eh? ¡Qué fuerte! No, no, yo te digo, para ser de calle total Aguantan, va a dar vueltas Esta es la parte más bonita. Si, si, si. Tienes que atacar la parte del interior. Si, si, si. Ya te vas fuera. Muy bueno. Esta es larga. Aquí si tocas el interior la cagas. Tienes que esperar, esperar, esperar. Si tocas el interior aquí, sigan. Muy bien. Si preparas. En el interior. Vamos a tomar algo. Y pantona que se lleva aquí. Y botón. Para arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí veis. Aquí está con la doceña. Va, 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 va. Ya está. Ya está. Esto para ti es como ir en bicicleta. Si, si. No, no, no. Es que en la moto, bueno, ya lo viste. La sensación de velocidad es mucho mayor. Buah. Yo pensaba que le daba con la cabeza en el bordillo, eh. Y ibas, ibas muy lejos, eh. Ya, 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 ya. Me dijo que no podía inclinar. Si, si, si. Digo, pues para no inclinar. No, la sensación de velocidad es totalmente diferente. Si, 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 si. Tienes que hacerle una carrerita de coches, tú. Vale. Quería probarlo, eh. A ver, a ver. Unas 24 horas o... Si, para hacer algo guapo. Claro. Pero... El problema es que el viejo. Ya. El tiempo... Oye, te digo, no he estado nunca en un gran premio de motos. Fórmula 1 sí he cubierto muchos mundiales. Pero digo, hostia, tengo que ir desde que viví aquella sensación. Digo, hostia, esta gente... Un gran premio de motos a la realidad. Claro, es que pasamos la curva. Si un Fórmula no la pasa muy rápido. Pero nosotros pasamos ahí, el codo, todo... Es brutal. Sois de otra pasta, de verdad. No, pero este coche... Mira que he probado deportivos, eh. Si, si, si. He tenido la suerte, pero este coche es... Es que es como un Karen grande. Esa... Yo creo que es el mejor GTI compacto que hay, ¿no? Yo decía... Fracción delantera, ya verás, que 300 caballos. Ya has visto que incluso el neumático gastado... Si, si, si. El coche, tú lo metes y el coche gira. Si, si, si. Lo que ayuda mucho es esto, la suspensión esta que... Cuando tú entras... Si. Que atrás se sube un poco. Si, si, si. Y te ayuda mucho a entrar eso. La electrónica de las suspensiones hoy en día es una pasada. Tú lo quitas esto, apretas... Ahora está en modo esportivo. Si. Tú haces así, ya... Y no es igual. Es modo confort, pero... Ya no... Si, si, si. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Pues nada. Hice la promesa, digo, voy a ir a un gran premio de motos. Ja, ja, ja. Yo, yo, ves, yo tengo que ir a un gran premio de F1. No he ido nunca. Pues como. No, no, no. Pues... No he ido nunca, no. Pues vale la pena. Me han invitado, me han invitado a Red Bull, Honda, este año. Claro. Y no... A ver, a ver, a ver si puedo ir. Vente alguno, vente alguno. El ambiente, me temo que es mejor en las motos, pero... Sí, yo creo que sí. Pero los coches y el trabajo de los mecánicos... Eso sí que es guay. Pues nada. ¿Qué le toca? ¿Cambio de ruedas? Toca Red Bull. O no sé qué. Gracias. Venga, gracias. Gracias. No se preocupe. Venga, aquí tengo que ir. Está lleno, ¿no? Está lleno. Está lleno. Ya, pero... No, está que era menor. No, no hay problema. No hay que daré un minuto por... No hay listas de la tele. No hay listas de la tele.